Sí, desde el MST, nuestra organización, acompañada por nuestra candidata a presidente Celeste Fierro y compañeros docentes de la provincia que dan la pelea todos los días. Venimos a pedir la interpelación formal de la gobernadora Vidal y el ministro Sánchez Sini por haber hecho campaña con plata del Estado. Es decir, han hecho un funcionamiento, un Estado paralelo con las mesas distritales de educación que terminaron hace unos días acá en Ensenada con la mesa provincial donde en realidad lo que hizo la gobernadora es una arenga a su tropa, porque es eso, la utilización es escandalosa sin dejar entrar a los docentes en las mesas distritales, tenemos documentado todo, como le niegan la entrada porque lo que quieren es atacar los derechos otra vez, inventaron otra cosa como la otra vez fueron los voluntarios que venían a carneriar y a dar clase, los 60.000 voluntarios, bueno, como les fracasó ahora inventaron las mesas distritales, pero haciendo la paralela a los organismos ya existentes con plata de todos nosotros, porque se movilizan todos los funcionarios, porque padres genuinos no hay y porque si de verdad tuvieran ganas en serio, si fuera una intención genuina de modificar la educación tendrían que llamar a un congreso pedagógico y hacer participar, como dice la ley de educación de la provincia hacer participar a los docentes, a los alumnos, a los padres, a todos los estamentos de la educación para hacer de verdad una modificación democrática genuina, bueno, no es esa la intención de la gobernadora Vidal y si es la utilización electoral del Estado, de la plata del Estado y haciendo que la población considere que ya se está ocupando, no, no se ocupa, como no se ocupó Moreno de la escuela donde volaron el docente del auxiliar, como no se ocupó durante meses de las escuelas que estuvieron sin poder abrir, y como no se ocupa del salario de los docentes que el 80% está por debajo de la línea de pobreza Varios grupos de docentes, varios gremios de docentes en realidad han denunciado que esta situación se da básicamente para dejarlo fuera de la negociación ¿Ustedes creen que esto se debe a eso? Esa también la intención, la intención que tuvieron es hacer ingresar a los padres a la negociación salarial, y nosotros consideramos que, insisto, existen organizaciones dentro de la educación, legales, que muchas de ellas nosotros les cuestionamos el funcionamiento democrático, pero existen esas organizaciones que le pueden permitir convocarlas para este objetivo y no hacer una estructura paralela del Estado para poner en funcionamiento esta maniobra ¿Por qué es una maniobra? La utilización del Estado para hacer campaña política para castigar a los docentes una vez más que están en este momento en una negociación muy desigual porque no les reconocen la pérdida salarial del año pasado porque siempre arrancan con el criterio de derrotarlos de hacerlos desprestigiar frente a la población en lugar de jerarquizar a los docentes que son los que bancan en los barrios el desastre social que provocan estos gobiernos porque toda la problemática que existe en los barrios de droga, de abuso, de trata, de violencia familiar se traslada al aula y quien lo banca no está, ni Vidal, ni Sánchezini ni ninguno de los funcionarios que no saben nada de lo que pasa ahí adentro o mejor dicho, no lo quieren saber y sí, se lo bancan los docentes entonces nosotros creemos que esto es un delito puede ser que consideren los diputados que es una falla pero de verdad, vamos a intentar que lo tomen que lo tome la oposición y si no lo toman, vamos a ir a la justicia vamos a ir a la justicia